¡Samario, prepárate! ¡Ya regresan las fiestas del mar! Si desde casa me conecté, este año en familia la disfrutaré. Lo mejor de nuestras tradiciones en días de sabor y alegría. El folclor de nuestra tierra se toma nuevamente las calles de Santa Marta. ¡Samario, que se te hincha el corazón, porque 497 años no los cumple cualquiera! En el 2022, las calles nuevamente se llenan de color y alegría para celebrar los 497 años de fundación de Santa Marta. Desde el próximo 28 de julio, nuestras tradiciones serán protagonistas en la Fiesta del Mar 2022. Festival de Cocina Tradicional Serenata a Santa Marta Desfile Folclórico Festival de Juglares Vallenatos Fotomaratón Festival de Verano y Música al Mar Festival de Pesca Artesanal Festival de los Niños y el Mar Festival Deportivo de Mar y Playa En casa lo vivimos Y este año, Frente al Mar, en familia, lo disfrutamos. Únete y se parte de esta celebración para demostrar el orgullo que sentimos por nuestra ciudad. ¡Sumérgete en el Mar de Encantos!